Bienvenidos a este canal informativo Noticias Alía. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos aprueba nueva asistencia militar para Ucrania. El paquete de ayuda por 725 millones incluye un nuevo lote de vehículos y armamento, claves para la defensa ucraniana ante la invasión rusa. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este viernes la autorización de 725 millones de dólares más en ayuda militar para Ucrania, que elevan a 18.200 millones el total de donaciones al país de Europa del Este. Esto elevará el total de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania a un nivel sin precedentes de más de 18.300 millones de dólares desde que John Biden asumió el cargo, dijo en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken. El nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania para luchar contra la invasión rusa incluye munición adicional para los sistemas de proyectiles de artillería de alta movilidad. Los Himers son sistemas de proyectiles de largo alcance que Estados Unidos ha dado en el pasado a Ucrania y que están resultando decisivos para la defensa ucraniana. El Pentágono precisó que el nuevo lote prometido por Washington contiene, entre otras cosas, municiones Himers, un lanzacohete montado sobre vehículos ligeramente blindados que juegan un papel importante en las contraofensivas ucranianas en el este y el sur del país, así como más de 23.000 proyectiles de artillería, 5.000 minas antivehículos blindados operados a distancia, 5.000 armas antitanques y 200 vehículos de transporte. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Cuanto al sabotaje de tres líneas del sistema Nord Spring el 27 de septiembre de 2022 en la zona económica exclusiva de Dinamarca y Suecia, cerca de la isla de Bonho. La fiscalía rusa ya ha iniciado procedimientos en relación con terrorismo internacional y se ha abierto una investigación preliminar. Echemos un vistazo a los hechos por el momento. Primero, unas semanas antes de que empezara la operación militar especial, el presidente Biden dijo, y cito, si Rusia invade, es decir, si tanques y tropas cruzan la frontera, ya no habrá más Nord Stream 2. Acabaremos con él. Fin de la cita. En respuesta a una pregunta de un periodista que decía que cómo era posible esto, si esto lo controlaba Alemania y no Estados Unidos, el presidente dijo, le prometo que lo haremos. Este mensaje fue repetido luego por muchas otras autoridades estadounidenses. Hecho número dos. En junio de 2022, la isla danesa de Bonho, donde tres meses más tarde tuvo lugar el incidente, fue escenario de ejercicios a gran escala de la OTAN en el Báltico, el Baltos. Uno de los principales objetivos de la alianza fue poner a prueba submarinos por control remoto. Y esto se hizo en torno a esa isla. Tras estos ejercicios, el buque USS Gearsart se quedó cerca de la isla hasta el 20 de septiembre. Lo más interesante es que desde finales de agosto, los helicópteros de este buco empezaron a patrullar Bornholm. Y estas patrullas coinciden curiosamente con la ruta del gasoducto. Hay datos públicos sobre geolocación que se obtienen de transpondedores. En otras palabras, Estados Unidos no escondió su presencia en la zona y lleva a cabo sus maniogras de manera deliberada y notoria. Hecho número tres. Inmediatamente después de los incidentes, el ex ministro de Exteriores de Polonia publicó una foto en Twitter del lugar de la fuga y dio las gracias a Estados Unidos por el sabotaje. Escribió gracias Estados Unidos. Ahí tienen la foto de ese tuit. Debajo de él, un parlamentario europeo comentó lo siguiente. No falta gasoductos para llevar gas ruso hacia Europa Occidental, incluida Alemania. La única lógica de Nord Stream era permitir a Putin chantajear o hacerle la guerra a Europa Occidental con impunidad. Fin de la cita. Ayer, dándose cuenta que había dicho demasiado, probablemente borró este tuit. No podemos dejar de observar que la esposa del señor Sekovsky, esta persona, tiene acceso a los círculos de poder en Washington. Hecho número cuatro. Casi al mismo tiempo que tuvo lugar este sabotaje en Polonia. Se celebró la apertura de un gasoducto desde Noruega a Polonia. Polonia siempre ha afirmado que esto es una salvación, a pesar de que esta nueva vía no tiene la misma capacidad que Nord Stream. Hecho número cinco. Declaración de la OTAN en cuanto a los ataques contra las infraestructuras. La OTAN tiene miedo de que se vengan contra ellas. No están tranquilos en su conciencia, en definitiva. ¿Quién tiene la motivación y la oportunidad de cometer el crimen? Esa es la clave. La destrucción del gasoducto va a beneficiar a los Estados europeos difícilmente. Ellos se hacen dependientes de un suministro más caro y no fiable, me refiero al país anfitrión aquí en la serie. Dejando a un lado los políticos checos, polacos y bálticos, que se han vuelto locos con la rusofobia. Los expertos están de acuerdo en el peligro de este escenario y sus consecuencias para la economía europea. Hay graves peligros para el mar báltico, están en peligro las comunicaciones marítimas, etc. Colegas suecos y daneses confirmaron todo esto en una carta al Consejo de Seguridad. La importancia de los gasoductos y su contribución a la seguridad energética a Europa ha quedado destacada por autoridades de la Unión Europea y sus Estados miembros. Para la Comisión Europea, Nord Stream era un proyecto de interés común inicialmente y gozaba de pleno apoyo político. El sistema de gasoductos ha sido una contribución importante a la diversificación de las frutas de suministro de gas. Como los gasoductos que pasan por Turquía. Con ello se ha podido... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!